¡Hey! ¿Qué tal? Guapos y guapas de Roblox, sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal chicos Y en esta ocasión, por petición de muchos suscriptores, les traigo lo que están viendo en el título Cómo tener rostro o cara completamente gratis en Roblox Sí, así como lo escuchan chicos, muchos suscriptores nuevos, incluso la mayoría están empezando a jugar a Roblox Y pues ahorita empiezan a personalizar su avatar y se dan cuenta chicos que el rostro es uno de los accesorios Se puede decir una de las piezas claves a la hora de hacer nuestro avatar porque le da mucho O sea, por ejemplo, cambiamos de rostro y pueden ver que se ve completamente diferente y pues transmite diferente O sea, puedes ponerle uno que se mire más feliz, otro que se mire más triste, otro que dé miedo de todo chicos Y pues por eso muchos suscriptores están buscando cómo tener rostros para poder personalizar al máximo su avatar El día de hoy acaban de llegar al video correcto Así que por nada chicos, sean todos bienvenidos a este tutorial para tener cualquier, o sea, tener rostros Y pues que ustedes puedan personalizar más su personaje Así que por nada, ya saben chicos, siguen su like Deja tu like en este video si te gusta Roblox Deja tu like si te gustan los rostros de Roblox Y deja tu like pues si quieres tener un rostro bien chido Así que pues nada, recuerden suscribirse al canal que estamos trayendo tutoriales todos los días De cómo tener accesorios o cosas en Roblox Cada vez que salen nuevos promo codes, nuevos ítems gratis los traemos Así que si no te los quieres perder, suscríbete Y pues nada chicos, el día de hoy les traigo este video Pues muy sencillito Solamente lo que necesitan es tener su cuenta de Roblox abierta No necesitas tener Robux Yo en este caso tengo 47 mil Pero pues no necesitas tener Robux en tu cuenta Puede ser una cuenta nueva Y lo que necesitan hacer chicos Para tener pues los rostros gratis de Roblox Simplemente se necesitan meter a la tienda de avatares O el catálogo como ustedes lo conozcan Y aquí en esta parte chicos Si ustedes buscan Tienen que buscar caras Caras Y pues incluso chicos pueden ver de que aquí les está apareciendo algunas caras Muchos me estaban preguntando que si la cara que yo utilizo Pues es de paga Como pueden ver O sea mi cara se ve de paga Y aquí como pueden ver ahorita está gratis Incluso si le dan aquí en relevancia chicos Y le dan de menor a mayor precio Les van a estar saliendo chicos Todas las caras gratis que están ahorita mismo disponibles Como pueden ver chicos Hay caras de enojado Hay caras de musculoso Así como que con el cachete ahí fuerte Como pueden ver Hay algunas caras que hice fuera de oferta Porque quiere decir de que estuvieron gratis Y ahorita no están O van a estar gratis próximamente Así que estén pendientes del canal Porque cada vez que estén saliendo estas caras Se las voy a estar trayendo Así que no olviden suscribirse al canal Y pues nada Aquí encontrarán todas las caras gratis Es una de las formas chicos Las cuales ustedes pueden obtener Estas caras que están súper geniales Y pues ya ustedes solamente seleccionan La que más les guste Por ejemplo no sé Si a ustedes les gusta No sé Les gusta esta Y pues dicen Ah pues esta es gratis Le dan a obtener Y pues al darle a obtener Automáticamente Se te va a agregar A tu avatar Y como pueden ver aquí Dice objeto ya en posesión Me voy aquí a mi avatar Y ya puedes utilizar la cara Completamente gratis chicos Esta es una de las formas Que ustedes pueden utilizar Para obtener caras Y pues ver Como pueden ver Ahorita me miraba así Y ahora me miro así Súper personalizado Como les digo Ahí pueden tener más opciones Para sus caras Y pues obviamente Estas caras chicos En combinación con otros accesorios Pues las pueden utilizar Chicas y chicos Así que bueno chicos Van a decir Android pero yo quiero tener Una cara más exclusiva Por eso les traigo El paso número 2 gente Que pues El día de hoy Van a poder obtener La cara que ustedes deseen Por ejemplo Si ustedes se meten aquí A caras Van a encontrar una cara No se van a decir Android yo quiero No se Esta cara De los brackets Que vale 12 robux En este caso Yo ya la tengo chicos Pero pues Ustedes pueden sugerir La cara que ustedes quieran Obviamente chicos Pues que no pase De un precio muy Muy caro No se ¿Cuál les gusta chicos? Por ejemplo Esta De 70 robux Esta super genial Gente Esta así como asombrado A todas las personas chicos Que estén viendo este video Y que dejen su like Tu like Ahorita mismo En este video Te suscribes Y activa las notificaciones Después de esto Pones Eh No se Pones Has Pones hashtag La cara Gratis El signo de mas Y tu nombre de robux Todo esto Osea Tienes que poner tu nombre de robux Bien Porque si lo escribes mal Pues no Yo la verdad No se como se escribe tu nombre bien Así que Recuerden Su nombre de robux Tiene que ir correctamente escrito Lo comentan Y pues como ya saben chicos Yo tengo 47 mil robux Y entre todas las personas De que comenten Y que participen En este video Voy a empezar regalando 10 caras Voy a ver cuantas personas Participan Si yo veo que son muchos likes Y muchas personas participando Pues voy a aumentar Esta cantidad Obviamente como les digo En 10 caras Serian 700 robux Pero puedo aumentar Hasta muchísimo mas Osea Prácticamente como ya saben gente Yo tengo un grupo Que tiene muchos Miembros Vende bastante Osea Tiene una tienda de robux Y pues prácticamente Tiene robux Ilimitado Como pueden ver Tengo 2100 robux En el grupo Y pues tengo 47 mil mas Que yo la verdad Como les digo Estoy haciendo este tipo De dinamicas Yo si quiero Les regalo todos los robux Como ya saben Estamos regalando Todos los dias Y pues nada Yo simplemente Movieron los comentarios Y por ejemplo Voy a sacar ganadores De los comentarios Y les voy a estar Mandando Los robux Para su cara En este caso chicos Ustedes tienen que comentarme También Osea Si es una cara En especifico Que cara Es la que ustedes desean Obviamente Tiene que ser una cara No tan cara Porque pues también Hay mas jugadores Que quieren ganar Por ejemplo Y ir haciendo dinamicas Como estas Bueno chicos Los invito A participar En este video Dejar muchos likes Y pues también Si les gusta Todo este rollo De los promo codes De los robux Y todo eso En la descripción Les voy a estar dejando Un link En donde van a tener Robux Aquí Ustedes le dan click Al link que van a tener En la descripción Y en los comentarios Tal vez se los deje fijado Si ustedes le dan click Gente Los va a mandar Un tutorial Donde te enseña A conseguir robux En roblox De manera oficial De roblox Aquí si entras Vas a encontrar Un tutorial muy completo Donde te enseña Como vender ropa En roblox Te enseña A como entrar A la opción De reclutamiento De roblox Que esta es una sección Donde hay personas Reclutando A jugadores Para ganarse robux Por ejemplo aquí Dice que están buscando Un programador Y pagan de 10 mil A 100 mil robux Este en el O sea esto Todo esto está En el foro oficial De desarrolladores Que te lo explica En este artículo Que está muy bueno Como les digo Es una opción Oficial Y obviamente Que puedes usar De manera legal Así que pues nada Ya saben Lo van a tener En la descripción Por si les interesa Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós